De verdad les quiero decir que el ponerse algo amarillo o algo color rojo no quiere decir que les va a cambiar la vida, que les va a llegar el amor, que les va a llegar el dinero, eso es una tontería Empecemos el vlog Buen día amigos, bienvenidos a mi vlog Este año me va a llegar todo el dinero del maldito mundo No mentiras, solamente me lo puse para iniciar el vlog Pero es hora de bañarnos y comenzar el vlog verdadero Ya casi va a ser año nuevo y mi tío Manuel lo sabe, claro que sí, con esa música rumbera Suéltala mi nego Quítate ahora ya, si no hay dos torres Unos momentos después Ok, mi familia sigue haciendo la comida y pues, bueno no la comida, la cena No sé qué chinga uno está pasando Pero yo la verdad es que yo ya me aburrí, ya no sé qué hacer Estoy muy aburrido y bueno pues vamos a molestar un poco a mi abuelito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se meten a dormir muy temprano Pues ya es el otro día y si me quedé dormido Ya no grabé nada, absolutamente nada Las subas se quedaron ahí, yo estaba al pendiente en la televisión Para que vieran las 12 Ya tenía yo mi calzoncito rojo Ya estaba preparadísimo Pero pues todavía es año, ¿no? Todavía estamos en el año nuevo y es válido, es válido comerse las subas Aquí tengo mis propósitos escritos Ya están escritos, mis propósitos están escritos esta vez Mami mía 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Qué chingados me van a caber estas en tan pocos segundos? Vamos a darle, ¿eh? Siete y... No, espéreme, espéreme Vean nada más toda esa basura Pero... No, la culpa la tiene el presidente Vean nada más Ay, la verdad es que ya me aburrí yo solito aquí Necesito compañía Carbón, huevos, cáscara de naranja Brujería segura ¿O no? ¿O qué tal si sí? Yo sí lo estoy diciendo No, mejor... A menos de aquí No sé si eso los amarran para hacer menos bulto, menos basura O porque es brujería Vean este maldito pirul Definitivamente este es el lugar de las brujas favorito para venir Ahí podemos observar un ganto No hay que molestarlo porque si no... Nos puede atacar Largo de aquí, maldito gato Odia a los gatos por si no lo sabían Síganme, si odias a los gatos Suscríbanse si no odias a los gatos Me puedo adaptar Y me puedo adaptar Si te suscribes me podría adaptar A tener un gato A poder convivir con un gato Solamente es cuestión que me digas Oye, ya me suscribí Ya no odias a los gatos Si quedanme, me puedo adaptar Pero suscríbanse No vi nada más Pero no estoy muy seguro ¿Por qué quemarían cáscaras de huevo con naranja? Carbón Madera con clavos Lo más seguro es que si es carbo Habrá una foto Amarrada con un moño negro La cruz En todas las construcciones nuevas les ponen una cruz No sé por qué Vamos a preguntarle a mi tío Es un ridículo Miren nada más como se ve el terreno aquí Más un vero, vean esta Vamos a ver qué hay aquí adentro ¿También qué es? Diego, pensé que traía dinero, ¿no? Uno nunca sabe Lleguen basura tirada Todo grafiteado El temblor tiró edificios y no tiró esta casita No puedo creerlo Arquitectos, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la falla ahí? Patrocíname si eres una marca, por favor Ahí estaba parado el gato No sé dónde se fue Se desapareció el gandalla Vean ahí ropita Maldita gente puerca O tal vez sea brujería No sé, la verdad no me quise quedar a averiguar Qué era lo que había en esa casa Dicen que ahí espantan en la noche Me voy a ir a meter en la noche Pero denle like, no sean gachos Bien, pues nos vemos mañana con un video nuevo Este solamente me metí de día porque soy muy collón Pero pues sí me voy a ir a meter Me voy a ir a meter Y solamente para tener un contenido De calidad para empezar el año Bien, papás Así que nos vemos mañana con un video nuevo Yo soy Fui, Ryan y... Y... ¡Suscríbete al canal!